Música Pa' que sepan como rosa la cadena el señor anda endiablado Si le nota el fraje en la mirada es porque lo traicionaron Allá adentro se dio cuenta que un compadre fue quien le puso el dedazo Esa gente vale madre en el negocio Que hasta corriente sacaron Dad la mano pa' ayudar a las personas si al pie quieren agarrarlo Con los años ya se ha vuelto un viejo lobo y ahora ya sabe olfatearlo Las cuentas siguen pendientes con la gente anda acomodando el barco En buen alma las y peores se los digo Tiene gente de respaldo Y que toque una banda Su caballo está bailando De buen filo las navajas Amarra y suelta su gallo Porque hoy valora más a su familia La libro del bote unos años Hay nomás pa' que sepan como rosa la cadena Compa Ricky, compa fantasma Desde Culiacán, Sinaloa, viejo Son contados amigos con una mano Los de confianza y relajo Pero un poco los que estuvieron bien firme Aquel día que lo atoraron Y como dije en el corrido pasado Los perros chapulinearon Aquí andamos, nos quedamos, no nos vamos Sigue al cien con su cuñado San Juditas lo protege todo el tiempo Nunca lo ha dejado abajo El apoyo de sus padres siempre tiene Ya se lo han demostrado Una reina, dos cachorros, su legado Por ellos sigue luchando Es experto para utilizar las armas Escuadras y rifles largos El apoyo de una ganga poderosa Latin King son apodados Ellos se encargan de ajustar bien las cuentas Y mueven todo el mercado El fantasma es el que lleva la corona Por todo el sur de Chicago Ellos ya saben los nombres y detalles Por si quieren madrugarlo En Chicago está su rancho Para el que quiera buscarlo Ya sea la buena o la mala Está listo pa' tratarlo La confianza solo la tienen los hombres Por el riqui es apodado Ahí se asomó